Yo prometí aunque si yo fuera tú no me creo Si me toca borrar cada marca que a ti te dejaron sus besos Yo prefiero escribirles encima con los que faltan de los maestros Pudiera haber sido yo la que tiene tu corazón guardado Pero alguien sin piedad me lo robó Cuando por fin pensé a ver lo atrapado fue que se escapó Pudiera haber sido yo la que a tu lado siempre se despierte Pero el futuro nunca nos llega Me prometí que nunca iba a perderte y no sé qué pasó Pudiera haber sido yo Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si me toca esperarte lo haré y no desvaneceré con las horas Y aunque llegue alguien más y no te puedo hablar es igual que estar sola Sé que me gusta ver que al final voy a ser yo quien te arminé herida Pero debo entender que en las guerras de amor siempre iba a las perdidas Pudiera haber sido yo la que tiene tu corazón guardado Pero alguien sin piedad me lo robó Cuando por fin pensé a verlo atrapado fue que se escapó Pudiera haber sido yo la que a tu lado siempre se despierte Pero el futuro nunca nos llega Te prometí que nunca iba a perderte y no sé qué pasó Pudiera haber sido yo Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Pudiera haber sido yo Pero dejaste un loco enamorado Buscando un beso tuyo en la estación Y no hay peor desgracia que extrañar lo que nunca pasó Pudiera haber sido yo De que a tu lado siempre se despierte Pero el futuro nunca nos llegó Te prometí que nunca iba a perderte y no sé qué pasó Pudiera haber sido yo Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Pudiera haber sido yo Manos arriba que llegó la mary Es como un pano está prendiendo Y ya está prendiendo el party Vos sabes mami como dijo el guy Dale go, dale go Dale, 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 tira, zumba Yo me busqué lo mío Y ustedes están dolíos Será porque despiertan y siguen abajo mío Con los míos siempre fui real Los caretas la verdad me dan igual Voy de deportivo a los lugares más finos Y en todos los barrios se vacilan tema mío Me tiran por WhatsApp, ¿qué pasó? Quieren colaborar después que el tema se pegó Decime qué se siente que me mande a bajar De todos los festivales pero me llamen igual No me extraño de ustedes, ciego y coparato Si los tengo pisados hace rato Manos arriba, la queen con la mary Dale candera pa' que prendan party Todos me miran, ja, que se me jari Dale go, dale flow, dale queen, queen, go Manos arriba, la queen con la mari Dale candela pa' que prenda el party Todos me miran, ja, que se me jari Dale go, dale flow, dale queen, queen, go Se agitan por tú buscártela En el negocio siempre hay falsedad Así que pártela, dale pártela Quieren la receta y no vamos a dársela ¿Quién? La piscicomar y besé Dos tiburonas comiéndose a todos los peces Aputaneo como jueces, pero todos me siguen Como el mayor, él sigue en la receta Su lenguaje no es mi dialecto Y yo nunca transo con los insectos No se olviden que esto causa y efecto ¿Cómo le va a cerrar las puertas al arquitecto? Un chava pa' quienes en todas sus esquinas Buenas cervezas y la nena de Argentina Sin contactos, desde abajo Me educaron con la cultura del trabajo Manos arriba, la que son caballotas Como yo, te daré movimiento Bien entangado el pantalón Si nos vamos de misión Peligro de incendio Somos los que somos, estamos los que estamos Siempre pillo a cualquiera, no le damos la mano Quieren comprar mi gente con billetitos La fidelidad no la conocen en tu equipo Manos arriba, que llegó la Mari El conducano está prendiendo el party Bueno, acá estamos en vivo ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos a 11 minutos de las 10 de la mañana en todo el país Buenos días para todos, bienvenidos Bienvenidas a compartir una edición más de Andes Food Magazine Estamos muy contentos, muy felices como todos los miércoles De poder compartir un programa más Una mañana más que agradable con lo que respecta a la parte climatológica Así que bueno, acá nos estamos saludando Ya en un ratito vamos a actualizarnos a todo el tiempo Para saber qué temperatura tenemos exactamente a esta hora En la Rioja Capital Desde donde sale nuestro programa en vivo Como todos los miércoles en este horario Nos acompañan en el piso La tenemos a Alejandra Núñez Le mandamos un beso por ahí Bienvenida, Alita, que es nuestra asistente en el piso Está por ahí Ignacio García Ocampo Todos lo conocen como Nacho Así que le mandamos un beso grande para él también Y lo tenemos a nuestro productor Que es Pepe Hola Pepe, bienvenido, buen día Está por ahí Gompi también Le mandamos un beso Mi nombre es Gaby Fernández Estamos trabajando bajo la coordinación Del ministro de producción y ambiente Que es Harry Pérez Y bueno, es quien nos permite también Poder estar todos los miércoles En este horario con ustedes Nos pueden ver en vivo A través de produciendo.tv En Instagram Y también en Youtube Nos pueden ver a través de produciendo.tv La Rioja Ahí se pueden suscribir Para que cada vez que nosotros Estemos transmitiendo Les llegue la notificación Y en el Facebook también A través de El ministerio de producción y ambiente Así es nuestra fanpage Para que todos los miércoles Podamos estar conectados Hoy tenemos un programón Es nuestro programa número 7 Y bueno, la verdad que tenemos Un poco de todo para compartir Tenemos el espacio para emprendedores Hoy nos va a estar visitando Un número 1 realmente De los más grandes promotores De espectáculos de La Rioja Es el empresario Luis Negro Silva Con quien hablaremos Sobre los shows Que traerá este año Y sobre su presente Y de los proyectos que tiene Como para conocer un poquito Qué piensa un empresario Exitoso en nuestra provincia Y también en nuestro país Que obviamente es bueno Muy reconocido en el ambiente También vamos a recibir A la directora De huertas provinciales Dependientes de la Secretaría De Agricultura Ella es la señora Carmen Vera Quien nos va a estar contando Sobre el lanzamiento Del plan de huertas provinciales Y cómo se llevará a cabo La distribución De las bandejas de plantines En esta primera etapa del año Además, dentro de los invitados Contaremos con la grata visita De Macarena Gatica Macarena Gatica Es una joven riojana Que con gran valentía y empatía Nos cantará sobre la experiencia Que tuvo con las adicciones Y cómo logró superarlas Gracias al apoyo de su familia De Dios Y fundamentalmente del grupo Esperanza de Vida Que es, bueno Yo creo que ella viene a difundir Con los que hoy trabaja Y desarrolla tareas En la conocida facenda De la esperanza En el duraznillo Ayudando a quienes son víctimas De alguna adicción Valorizando su recuperación Para que otros jóvenes Corran con la misma suerte Que ella tuvo Así que, bienvenidos A nuestro programa Número 7 De Andes Food al día Y para comenzar Tenemos que darle la bienvenida Yo lo decía Lo anticipaba En la apertura de nuestro programa Tengo toda una introducción Más o menos Para que ustedes sepan Los pocos Los dos o tres Que no saben quién es Bueno, sepan quién es Hoy nos va a estar visitando En el espacio Que tenemos dedicado A los emprendedores Empresarios y profesionales Contamos con la destacada presencia De un empresario De espectáculos DJ Por naturaleza Desde su adolescencia Llegando a ser uno De los más importantes De todo el noroeste argentino Y reconocido En todo el país Además Es organizador De grandes eventos Que permanentemente Nos trae artistas De enorme calidad Como Alejandro Lerner Virus No te va a gustar DJ Deró Solo por mencionar Los eventos más próximos Que se llevarán a cabo En el complejo Le Parc De cual es el propietario Desde los 80 El máximo hacedor Del rock Y el pop nacional E internacional En nuestra provincia Hoy Tenemos el gusto De tenerlo a Natana Rioja Porque Yo le decía hace rato Lo sigo en las redes sociales Hoy está acá Mañana ya Y pasado Un poco más allá Pero hoy está con nosotros Así que le vamos a dar La bienvenida Lo vamos a recibir Con un fuerte aplauso A Luis El Negro Silva Que está con nosotros Bienvenido Luis, qué gusto Qué placer Muchas gracias Muchas gracias por la invitación Un placer Bueno Estar acá Y bueno Con vos Charlando un poco De lo que Ha sido parte de mi vida Y vas a ir diciendo Pero la verdad Que sos una caja de sorpresas Tenés así como Un poco de todo Porque aquellos que por ahí Bueno No te conocen Desde hace mucho tiempo O que por ahí Tienen la posibilidad De saber que bueno Sos el dueño de Le Parc Tienen como el programador De eventos Y ahí Entonces Pero además sos DJ Y todo eso Sí bueno Así comencé Digamos Siendo primero ayudante De disloque de mi hermano Después siendo disloque Cuando él se va a estudiar A Córdoba Me quedo yo Digamos Con lo poco Que se había armado Ahí en ese momento En los años 80 Y bueno Después comenzó Digamos Una carrera En base a eso A todo lo que Para mí Faltando en la provincia Viste Hacer una disquería Poner un boliche Poner un negocio De venta de instrumentos Y de sonido Que es lo que Hacía falta Digamos En lo que Me carecía La parte mía ¿No? Excelente Y a qué edad Más o menos Descubriste tu gusto Por la música Dijiste Me gusta esto Y me voy a profesionalizar En esto No Yo creo De muy chico O sea Podría haber sido 10, 12 años Con él Cuando comenzamos Sí, sí Muy de joven Y allá A los 14, 15 Ya estaba Manejando Digamos Un servicio De disyoke De cumpleaños De casamiento Y haciendo Como medio profesional En el sentido Que cobramos Por el trabajo Que hacíamos ¿Me entiendes? ¿Y te gusta Este estilo musical O simplemente Lo tomás Como una opción Laboral Digamos? ¿Qué estilo musical? Y lo que vos Trabajabas Tocás Digamos Porque sé que hay empresarios Por ejemplo Que trabajan Con géneros musicales Que no son Sus preferidos Pero simplemente Lo ven por una No, no Sí, al principio Obviamente Mixabas un poco O sea De lo que te gustaba A vos Con lo que estaba De moda Y siempre Va un poco Acompañado Pero bueno Después en los 90 En la parte electrónica Sí ha sido Como un poco más De poner lo que nos gustaba ¿Y cuáles son Tus géneros musicales Favoritos? O sea Por ejemplo Se levanta a la mañana En el negro Sí lo que escucha Radio Qué mal Bueno ¿Alguna en particular? No, no Bueno ¿De acá de La Roja O de otra provincia? No, no De acá Escucho De acá Escucho Cosas de Buenos Aires También Por aplicaciones O por El streaming Y Normalmente Por ahí Tengo Tengo una radio Que pone música indie Que es lo que más me gusta A mí Internacional Y bueno Eso sería Digamos Lo que estoy Hoy por hoy Digamos Descubriendo Bien Teniendo en cuenta Bueno La situación económica Que está atravesando En este momento Argentina ¿Es difícil Promocionar un espectáculo? Y este año Se está haciendo Más duro Que otros años Viste Los costos De traslado Se fueron casi Tres veces más caros Como subieron casi Todas las cosas Entonces Eso se nos hace Un poco más difícil Traer una banda En gira En un micro de gira Por ejemplo O sea Hoy conviene más Hacer en avión Alquilar una combi Que venga un colectivo De Buenos Aires Que sale casi De 1600 a 2000 pesos El kilómetro Así que Tenemos un costo De casi 4 o 5 millones De pesos Solo de colectivo Y por ahí Un avión Para 10 o 12 personas Sale La tercera parte De eso Se lo sacas con tiempo Entonces Esa parte La más difícil Viste Como Porque lo primero Que calcula En un base Cuando Empiezas a ver Para hacer un show Claro Lo que pasa Es que Bueno También En la cuestión Es que No sé Si los artistas Por ahí Quieren O tienen Otras pretensiones No Más allá de eso Viste Que vos Negocies Ciertas cosas Hay muchas bandas Que son en coproducción Digamos Que van en porcentaje De venta de entrada Y Pero bueno Te exigen Ciertas pautas Digamos Que Para empezar A negociar Que son esas Las que te digo Que por ahí Viste Es como que Ya arrancas En una parte Muy alta De la venta Tal cual Tal cual Eso sí Vimos una agenda Muy movida Para este año Lo que estábamos Anunciando Ahí Cuando comenzamos La nota ¿Nos podés adelantar Más o menos Un poquito De aproximadamente Algunas fechas Bueno Lo que ya se armó Este año Bueno Arrancamos con la Verizzo Que arrancamos Bastante arriba En M&M En M&M Sí ¿Por qué estás Haciendo En M&M? Porque bueno O sea Nos da la posibilidad De tener dos lugares Bueno Bueno Ahora tenemos Una fiesta Con Disco Que Un tributo A una discoteca Que teníamos En los 90 Que viene DJ The Rock Que ahora Este sábado 20 El 27 Viene Sky Por primera vez A La Rioja Que es el guitarrista De Los Redondos De Chicota Que en la gira Está haciendo Antes de hacer Luna Park Después tenemos El 18 Virus Con Disloque Y el Lepar El 25 Lerner Que va a ser Solo Tipo teatro Digamos Recital Sí Sí Que es una gira Bueno Que lo venimos pidiendo En modo daño Bueno Se dio justo Toda hora Junto Es pasada Te he contado Una anécdota De Lerner Y la verdad Que me parecía Muy gracioso Algo Que bueno Él hizo público Porque resulta De que él Había ido a llevar A las hijas No sé si lo escuchaste No Había ido a llevar A las hijas A ver el recital De María Becerra Sí Entonces resulta De que claro Una chica Un adolescente De la misma edad De sus hijas Estaba ahí En el público Lo reconoció Y dijo Ay no lo puedo creer Sos Lerner Me muero Mi abuela Escucha todas tus cánceres Claro Imagínate Dice yo primero Sacaba pecho Así delante de mis hijas Porque me reconoció Una chica De la edad de mis hijas De poco dice Mi abuela dice Ya chau Todo Pero bueno Es para justamente Bueno Nuestra generación Totalmente Y bueno Después tenemos No te va a gustar En septiembre Recién Bueno Que la gira Muy importante Que es una de las bandas Que más nos costó Tratar de cerrarlo Viste Que no querían hacer Provincia chica Bueno Pero logramos convencerlo Y que sea un día domingo Viste Nos querían dar un lunes O martes Para hacerlo Viste Nos parecía medio complicado Así que Y bueno Después hay un montón De bandas más Que estamos ahí Tratando de ver Porque bueno Aún nos quieren tocar En el domo Y por ahí Se nos hace un poco Más complicado Ese lugar Y después Tenemos confirmado Un par de bandas Que todavía no las voy a presentar Porque falta Digamos La venta de todo esto Primero Viste Para que no se No se entusiasme la gente Claro Tal cual Excelente Y bueno Sabemos que sos Uno de los organizadores Más grandes A nivel país Que realizaste Fiestas electrónicas Muy copadas ¿Tienes algo Algo pendiente? Algo que vos digas Bueno Si hice tal cosa Pero me gustaría En un futuro Hacer esto Por ejemplo No bueno Y esto es parte Digamos De algo Que tenía como en mente De hace mucho Porque bueno La producción Digamos En sí La vengo haciendo Desde los años 90 En qué sentido Que antes Bueno No había comunicación Había que viajar Y buscarlo Y tocar la puerta Bueno Así empezamos Cuando tenemos boliche Trayendo disloque Entonces Es como que Esa producción Digamos De contratar a alguien Y traerlo Y demás La venimos haciendo De hace mucho En diferentes Calibres Por así decirlo Viste Uno de los mismos Trae un disloque Que trae una banda Tal cual Y bueno Esto es como Un poco El culminar Lo que empezamos En ese momento Y es lo que Más me está gustando Por eso lo estoy haciendo Excelente Bueno Sabemos que Recién Bueno Te lo contaba Fuera del aire Nuestro productor Que este bloque Que nosotros creamos En nuestro programa Es justamente Para los emprendedores Para aquellos Que por ahí Recién A lo mejor Están comenzando O aquellos Que por ahí Tienen mucha experiencia Como en tu caso Y bueno Y esa es la idea Que a través De tu experiencia Nos cuentes un poquito O le recomiendes A aquellas personas Que por ahí A lo mejor Tienen ganas De hacer algo Y recién Están comenzando ¿Qué mensaje Les darías? Yo creo que Siempre hay que animarse Y jugársela Por lo que te gusta Porque Si no te vas a quedar Con las ganas Y no vas a saber Qué pasó Y demás En el caso De esto Que estoy haciendo nuevo Un poco fue así O sea Cuando empezamos Ese noviembre Después de la pandemia Que hablé a Miguel Mateo Para hacer Que recién Empezaba de vuelta Todo A funcionar Hice números Y demás Y cosas Y salía como Muy justo Pero dije Bueno Creo que esto Es lo que me gusta Y voy a probar A ver qué pasa Si no probás Aunque no ganes plata O pierdas Va a ser el comienzo De algo Y bueno Creo que la gente Tiene que verlo Por ese lado A veces por ahí Tienes que perder Para después ganar Un futuro Porque es una inversión Como todo negocio Cuando vos Armas algo de cero Al principio Obviamente no vas a ganar plata Tienes que pagar Lo que invertiste Bueno esto es un poco parecido O sea Después los frutos Se vienen dando solo Imagínate que El año pasado Hoy se va a Basonico Que nunca pensé Que me iban a dar bola Para hacerlo Pero bueno Es fruto de esa inversión Que empecé en ese momento Con Miguel Mateo Que después Siguió con Con Vilma Palma Con los abuelos Hit de Virus Y demás De ese año Entonces creo que El que está con ganas De hacer algo Lo tiene que hacer Y no dejarlo Para otro momento Porque yo creo Que la vida Pasa rápido Y hay que jugársela Tal cual Totalmente Y además bueno Te seguimos También en tus redes sociales Y demás Y vemos que Hoy bueno Todo esto que estás cosechando También lo podés compartir Con tus hijos Con tu familia Y la verdad Que eso está buenísimo Porque sabemos Que tenés hijos adolescentes Entonces me imagino Que ellos también Deben estar metidos En este género Y de poquito a poco También aprendiendo el negocio Para que en algún futuro Quizás también Bueno, formen parte de él No, no, sí totalmente Inclusive mi hijo más grande Él se dedica un poco A hacer Con otro estilo musical Que es lo que le gusta A los chicos hoy en día Es tipo Boliche con banda también Y lo hace bastante bien Digamos Y cuando hacemos Eventos grandes Está toda la familia Ayudando Mis dos hijos Mis senores Y demás Porque bueno Es como que Te hace falta el apoyo Y la ayuda de todos Tal cual Y además Bueno, esto también De la situación Que estamos atravesando En el país Esta posibilidad Que vos tenés De generar trabajo Un montón de familias De La Rioja También está bárbaro ¿Cuántas son las personas Que trabajan en Lepar? Bueno, bueno Y depende Digamos del evento Hay eventos grandes Por ejemplo Sociales Por donde podés tener Hasta casi 80 personas Trabajando ¿Entendés? Claro, porque además Alquilás para eventos sociales Claro, claro Por un casamiento grande Entre mozos Cocina Y bueno La gente De la técnica De hockey Y banda O sea Es un montón de gente La de cual Participa de ese negocio Y en los eventos míos Es un poco más limitado Por haber un poquito más limitado Por haber unas 40 personas Para un negro Trabajando Excelente Genial Bueno, negro Muchísimas gracias Por la visita Felicitaciones Por todo lo que venís haciendo Y gracias por dedicarnos Este espacio Para nosotros Y para la gente Y para la gente que te está viendo En este momento No, por favor Gracias por invitarme Y bueno Ya saben La gente que quiere apostar Que no se desanime Y que pruebe Por más que Este país Es bastante complicado En ciertas cosas Pero bueno Hay que darle para adelante Tal cual Muchísimas gracias No, no, gracias a ustedes Fuerte el aplauso Para el negro Silvio Para nosotros Hoy visitando nuestro programa Hacemos una pequeña pausa Y ya volvemos No, tenés que eliminar Hacemos una pequeña pausa En este momento Y ya volvemos No, tenés que ir Y ya volvemos Y ya volvemos Y ya volvemos Y ya volvemos Ahora ya del tumor Tornado Y para dentro El show En la chica Con mi hope Piedos dorada Por el sol Estoy mirando para arriba Con los niños Estamos off Desde tanto sacar canciones Nos quedamos sin esto Vengo a mi cru Somos el dream team Y nos ven llegar Parece un videoclip Con el acentuer Mientras rompen el clip Colocado ¡Suscríbete al canal! 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 Y además, bueno, también vemos el trabajo de productores riojanos que justamente son los que hacen, bueno, que esto sea posible, ¿no? Que el crecimiento del plantilla para entregarlo directamente para plantarlo, que no es lo mismo por ahí que entregarlo desde la semilla, que es mucho más trabajo, ¿no? Claro, y que prenda tal cual, tal cual. Y también los pequeños productores están muy contentos porque nosotros siempre estamos presentes con la bandeja. Y la verdad que tienen, no solamente para el gasto familiar, sino también hacen canjes, venden también los pequeños productores y se ayudan también para la gente que tienen ellos para trabajar. Genial. ¿Con cuántas bandejas cuentan para este año? Y nosotros tenemos ahora, con esta difícil situación que estamos pasando a nivel nacional, que, bueno, no tenemos un buen acompañamiento del presidente, Nosotros hacíamos 1.500 bandejas, hoy hicimos 1.000 bandejas para poder remediar a toda aquella demanda que tenemos de la bandeja. Así que, bueno, vamos a tratar de poder llegar a todos los lugares y darle la satisfacción a todos los municipios también. Excelente. Bueno, Carmen, reiteramos entonces si quieren comunicar con usted o si alguien que nos está viendo necesita o quiere una bandeja, ¿a dónde se puede dirigir? Sí, en Pelagio Beluna, antes de, por Pelagio Beluna, entre Jujuy y Catamarca. Excelente. Ahí está la oficina, así que ahí lo puedes decir. Bueno, pero ahí, ahí. ¿La numeración? Claro, sí, más o menos. No sabemos la numeración exacta. Sí, la numeración exacta no la quiero dar porque no la tengo. Pero para que tengan de referencia. Sí, aparte dice Huertas Provinciales, está luego de nuestro gobernador ahí también. Y aparte, para que tengan de referencia, está ahí en la esquina el museo, a media cuadra está el Paseo Cultural, o sea que no hay cómo errarle. La Rioja es chica, tal cual. Bueno, Carmen, muchísimas gracias por esta visita y felicitaciones por todo lo que viene haciendo. Muchísimas gracias a ustedes por invitar y bueno, quiero también agradecer a todo mi equipo que me acompaña, que están a disposición de nuestros vecinos, de nuestra gente. Y bueno, agradecerles a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias por difundir este programa PAN Huertas. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Fuerte el aplauso entonces para Carmen Mera, que hoy nos estuvo disipando. La directora del área de Huertas de nuestra provincia. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos. No, mi trabajo, che. Taba lleno. Las flores que te regalé ya se marchitaron. Las canciones que te dejé y que pasaron de moda. This is the big one. Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado. Pero me mata el deseo de tenerte ahora. Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama. Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas. Mientras voy aceptando que tú ya no me amas. Al menos regálame tu amor un fin de semana. Y eso sigo extrañando ese culito en mi cama. Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas. Mientras voy aceptando que tú ya no me amas. Al menos regálame tu amor un fin de semana. El tiempo no es un BDM pa' ponerlo en reversa. Antes era te amo pero hoy estamos a la inversa. Estoy pa' escribir la historia de los dos. Las ganas me suenan pero falta vos. Y antes era sexo daily con los Shetini Haley. Dos botellas de Bailey para hacerte mi baby. Y ponía la mini y te quedaba baby. Y ahora todos los tren son copias de Tini. No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón. Y aunque sea la soledad. Me duele menos que estar juntos sin tu amor. Y eso sigo con ganas de tenerte en mi cama. Y que cuando esté mal me cuentes tus dramas. Mientras voy aceptando que tú ya no me amas. Al menos regálame tu amor un fin de semana. No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón. Y aunque sea la soledad. Me duele menos que estar juntos sin tu amor. Me olvidé como besabas. Vení a recordármelo. Tal vez el viernes vos quieras verme y me des tu amor. No sé si lo sabes. Pero mami a veces te extraño. Que no esté conmigo más se dañó. No quería hacer esto. Pero solamente te pido un besito más. Mami tú me subes los síntomas. Lo nuestro no era chingar nomás. Antes que te vayas por lo menos mami. Solo dame un besito más. Es que tú me subes los síntomas. Lo nuestro no era chingar nomás. Yo soy tu loquito más. Mami tú me subes los síntomas. Mírame la cara y dime la verdad. Sé que me extrañas porque no me llamas. A veces pienso que tú no me amas. Pero sé que es mentira. Porque cuando te sientes sola siempre dice que vayas pa' ahí. Aunque te ames y te odies también. Aunque no llames ni me hables. Lo sé. Luego fuimos los culpables. Pero como si no hay otro que te trate también. Siempre me creí eso de que me amabas. De lo que decías no decías nada. Aunque fuiste la malvada. Solamente mami dame otro besito más. Es que tú me subes los síntomas. Lo nuestro no era chingar nomás. Antes que te vayas por lo menos mami. Dame otro besito más. Es que tú me subes los síntomas. Lo nuestro no era chingar nomás. Yo soy tu loquito mamá. Me quedaría contigo hasta que salga el sol. Bueno, estamos en vivo. 46 minutos pasaron ya de las 10 de la mañana en todo el país. Estamos haciendo Andes Food Magazine. A través de Produciendo TV. Recuerden que nos pueden ver en el Instagram. En arroba produciendo punto TV. Ahí nos pueden seguir. También en YouTube en Produciendo TV La Rioja. Y en el Facebook en el Ministerio de Producción y Ambiente. Esa es nuestra fanpage. Hoy vamos a tener la participación de una joven riojana. Que viene a contarnos su historia de vida. Ella es Macarena Gatica. La Facenda de la Esperanza recibe jóvenes que desean liberarse de las drogas y el alcohol. Pero también aquellos que ansían descubrir sus vocaciones. Los recuperantes viven de su propio trabajo como fuente de autoestima y autosustento. Durante los 12 meses de recuperación, solo a partir del tercer mes, el recuperante recibe visita de los familiares. Al ingreso de la recuperación, generalmente es pedida una colaboración inicial para ayudar en los gastos antes de la internación. En los primeros meses de recuperación, en los cuales la productividad del interno por la experiencia todavía no lo mantiene. La Facenda da esperanza. Recibe personas de entre 15 y 45 años de edad. Y les propician morada, alimentación y otras necesidades. También, bueno, esto es para que continúen firmes en su camino rumbo a su retorno a la vida. Excepcionalmente, se reciben personas de mayor edad. La organización de las casas se basa en la familia a fin de provocar cambios de valores morales y principios. Toda la convivencia está apoyada en la palabra de Dios, traída del Evangelio. Y también se sustenta en el carisma de la unidad de Kiara Alubich. Y en el carisma de la pobreza de San Francisco de Asís. Así como en la Facenda de la Esperanza, hay muchos jóvenes en recuperación. También muchos de ellos que felizmente pudieron recuperarse gracias a la ayuda que recibieron en este maravilloso lugar. Y que como retribución, hoy colaboran asistiendo moralmente y con trabajo a quienes hoy están luchando en contra de alguna adicción. Este es el caso de Macarena Gatica, a quien tenemos el gran placer de recibir en nuestro programa. Y para que nos cuente un poquito sobre su experiencia y de cómo es posible salir de momentos tan difíciles y convertir su vida en algo totalmente diferente, lleno de luz y de ganas de ayudar a los demás. Para brindarles la misma posibilidad que tuvo ella, dando un nuevo sentido a su vida. Así que la vamos a recibir con un fuerte aplauso. ¿Cómo estás Macarena? Bienvenida, qué gusto, qué placer recibirte. Muchas gracias, buen día a toda la audiencia. Bueno, yo hice mi proceso de recuperación en la Facenda de Villa Quilino, Córdoba. En el 2014 al 2015, cuando tenía 16 años. Bueno, realmente estaba en un mundo muy oscuro. Estaba en un pozo que no tenía sentido en mi vida. Y bueno, después de mucho sufrimiento también hacia mi familia pedí ayuda. Porque ya, como decía, mi vida no tenía un sentido. Y entonces pude hablar con un sacerdote, que es el padre Ítelo. Pude hacer una comunión de alma muy profunda y pude contarle todos mis problemas, los que venía trayendo. Y también una fuerte depresión, ¿no? Porque la droga era algo, pero también tenía mucha depresión, muchas cosas de mi pasado que todavía me pesaban. Y me costaba un poquito entender mi historia de vida, porque yo soy adoptada, me adoptaron en los tres años. Entonces, me costaba eso, ¿no? Entender el porqué de muchas cosas, ¿no? Que a veces, ahora no entiendo el porqué, pero sí acepto, ¿no? Acepto todo. Que la Facenda me enseñó a aceptar, a amar mi historia, sobre todo a amarme a mí. Entonces, bueno, estaba muy enojada con Dios también por la pérdida de un tío. Entonces, eran como muchas cosas acumuladas. Y, bueno, la droga me llevó a un mundo muy triste, ¿no? Ya prácticamente había perdido... Mis amigas estaban, pero yo las alejaba y estaba sola. Mi familia ya me estaba soltando la mano, porque ellos no querían esta vida para mí. Entonces, pedí ayuda, ¿no? Y ahí es donde conocí este mundo de Facenda, que ya va a ser diez años que estoy perseverando acá afuera. No recae en adicciones, en la droga. Pero, bueno, a veces tenemos que ir puliendo nuestra mujer nueva, que hablamos de hombres nuevos y mujeres nuevas. Y es donde yo encontré mi refugio en el grupo Esperanza Viva, donde hoy en día ayudamos a familias y chicos que quieren recuperarse. Hacemos el acompañamiento para luego ellos que puedan ingresar a la Facenda. Y la verdad que esta institución es una familia. Ahí es donde yo también encontré mucho amor, porque había llegado muy vacía. Y ese día que mi familia me dejó ahí, yo, o sea, me sentía re mal, porque decían, me vienen y me abandonan. Otro abandono más. Entonces, ahí no, me abrazaron y empecé a ver los actos de amor, que se llaman. O sea, que nosotros empezamos a tener otro dialecto, ¿no? Y que al otro día me levantaba y una chica ya me tendía la cama. Otra chica, otra hermana, me daba un chocolate para calmar la ansiedad. Entonces, yo decía, ah, no, todas estas son re locas. Yo realmente estoy en un mundo de locas. ¿Qué estoy haciendo acá? Y ahí es donde empecé a entrar en la propuesta de la Facenda a través de los tres pilares. La espiritualidad, la convivencia y el trabajo, ¿no? Y ahí pude ir recuperando mi vida. Mi familia volvió a confiar en mí. Terminé mis estudios cuando volví de Facenda. Y, bueno, hoy en día, bueno, trabajo, tengo un hijo que tiene 11 meses, cumplió Fausti. Y, bueno, realmente Facenda me devolvió la vida. Pero no tan solo Facenda, Dios. Porque ahí, en esta institución, no hay psicólogos, no hay psiquiatras, no hay policías, no hay nada. Nosotros dejamos prácticamente todo. Esa fuerza de voluntad. Esa fuerza de voluntad y la palabra de Dios, que es nuestro alimento. Nuestra semillita que nos ayuda a seguir todos los días. Y acá afuera es lo mismo. Si nosotros dejamos la palabra de vida, de vivir el carisma de Facenda, recaemos. Y es donde, por eso el Grupo Esperanza Viva nos contiene a nosotros, a los ES. Que somos, cuando nosotros terminamos nuestro año nos dan un diploma. Que somos embajadores de la esperanza. O sea, nosotros tenemos una misión. No es que terminamos la caminata y chao, nos vamos a casa y hacemos nuestras vidas. No, nosotros tenemos esa misión de llevar esperanza a esa familia, a esa gente que hoy no la tiene. Que hoy en día está el mundo muy mundano, muy egoísta. Entonces es difícil también llevar esta esperanza a gente que no, a veces nos da la espalda. Pero bueno, Dios pone, nos va poniendo en el camino de personas que realmente lo necesitan. Y hoy en día los frutos son muy grandes. Porque vemos, yo vi y acompañé familias y chicos. Y hoy en día los veo bien, como yo. Y realmente es una alegría inmensa. Tal cual. ¿Cuánto es el tiempo que lleva el tratamiento que hacen ustedes en Facenda? ¿Es indistinto para todos los casos o tiene un tiempo específico de recuperación? El tiempo es de 12 meses. O sea, para todos. Pero bueno, hay personas que, chicos y chicas que salen antes y pueden hacer la caminata acá afuera. Que es mucho más difícil porque acá no tenés la contención al 100%. Es más, la familia a veces no ayuda y no contiene a estos chicos. Entonces es muy difícil. Que hay casos que han terminado su caminata acá afuera, pero es mucha voluntad. Si no me equivoco son tres chicos los que terminaron acá en el Grupo Esperanza Viva. Que pueden hacer la caminata, pero siempre se recomienda ahí adentro. Bien. ¿Y cuál es tu función en Facenda? Hoy en día soy voluntaria en la obra y también pertenezco al Grupo Esperanza Viva, donde soy parte del núcleo. Si bien hoy no estoy tan activa al 100% porque al tener a mi bebé y ser mamá de voltear es complicado. Pero sí estoy en el tema de hacer los flyers, hacer todo el tema de lo que es informática, mandar los mensajes y todo. Y bueno, voluntaria, tratar de siempre ayudando. También hice varias experiencias dentro de la obra porque hay cosas que todavía tengo que sanar, pulir de mi personalidad. Y para no repetir patrones con mi hijo, que eso también vamos aprendiendo ahí dentro de la obra. Tratar de cortar patrones con nuestros familiares, con cosas que vamos trayendo de nuestro pasado. Y bueno, hice una experiencia, volví a hacer después de mi año en Córdoba, en Santa Fe. Hice dos meses en Paraguay, donde esa experiencia en la Facenda de Paraguay fue muy fuerte. Finalmente, ahí hice un recomienzo que se llama, cuando nosotros vamos flaqueando o volvemos a recaer en la droga, nos permiten a volver a recomenzar de nuevo y a pedir ayuda, que es muy difícil. Pero yo ahí ya había empezado a recaer en actitudes, a mentir, a decir cosas que, o sea, tipo, mi vida no iba con lo que decía. Entonces pedí ayuda de nuevo y hice mi recomienzo en el 2018, donde después me dan la misión de hacer mi año dentro del grupo, acá afuera. Tal cual. Bueno, sabemos que lamentablemente el tema de las adicciones se ha ido metiendo muchísimo en los adolescentes, cosa que, bueno, anteriormente no pasaba. La drogadicción en realidad existió desde toda la vida. Pero antes era como que estaba dirigido a una franja etaria, como que no cualquiera se drogaba, ¿no? Lamentablemente hoy en día es tan fácil acceder que lamentablemente, bueno, cualquiera tiene la posibilidad de hacerlo. Y por ahí, a lo mejor hay algún joven que quizás en este momento te está viendo y cree que ya no hay esperanzas y cree que no se puede salir. ¿Qué le dirías vos a través de tu experiencia a esa persona que te está viendo en este momento? Yo le diría que pida ayuda, primero y principal, por uno mismo y también saber que no está solo. Nosotros hablamos de, cuesta mucho, cuesta muchísimo pedir ayuda, cuesta mucho reconocer que uno está mal, que uno está enfermo porque la adicción es una enfermedad. Antes no se hablaba de eso, era muy tabú, como dice usted. Y también se creía que la droga estaba en la villa o en, pero no, hoy en día está en todos lados. O inclusive para los chicos, los jovencitos que lo toman como algo cool, como algo, este, no, es una moda. Hoy me fumo un facito y no pasa nada. Mañana me tomo un saque. Perdón por hablar así tan cruda, pero es una realidad y es el léxico que utilizan los chicos, ¿no? No, porque hoy lo hacemos y no pasa nada. Y es comenzar de una manera social a meterse lamentablemente en ese mundo que es terrible, ¿no? Es que sí, eso, por ahí empieza. Uno empieza, es un facito, después un saque, después la pastilla. Bueno, yo consumía mucha pastilla de alcohol y esa es como la perdición ya. Es como que una cosa te lleva a la otra. Y no tan solo eso, también uno se habla de adicciones, pero el cigarrillo, el alcohol, hoy en día muchísimas, hoy los jóvenes toman muchísimas. Y si no se ponen, no sé, en un estado, no se divierten y eso no es diversión. Yo aprendí a divertirme sin alcohol. O sea, y a veces cuesta porque cuando uno sale de esto, tiene que cortar vínculos absolutamente con todo. Porque si no, una cosa te lleva a la otra. Pero bueno, también es bueno empezar, o sea, volver a esos ambientes para ver si uno es fuerte. No vamos a decir que de juntarnos con los amigos de antes. Pero quizás yo salía al bolillo con mis amigas y no necesitaba ponerme en el estado que estaba antes. Porque quería, hoy elijo estar bien y hoy elijo disfrutar. No como antes que si no me ponía hasta el moño, no disfrutaba. Entonces, realmente, lo que nosotros hablamos, la marihuana es la puerta de todas las drogas. Y adicciones es un montón. Y Facenda no tan solo acoge a los hermanos o hermanas que están con consumo de adicción. También otra adicción es la ludopatía. También hubo una experiencia donde yo viví con una hermanita que era mitómana. Mentía. Y también es una adicción. Los cleptómanos. O sea, es muy grande. También tuve la experiencia de vivir con otra hermana que era de México, Minerva. Ella era bulímica y anoréxica. Y ella decía, la droga mía está todos los días acá, dentro de Facenda. ¿Cómo hago yo? Usted es mucho más fácil porque la droga está allá afuera. Pero mi droga es la comida y yo tengo que luchar todos los días. Entonces, ahí yo dije, chas, o sea, mi historia de vida es un granito de mostaza comparada a la vida y la historia de otros. Entonces, ahí salí de mi mundo de que todos salimos de eso, de que yo sufro la victimización, de que yo... No, hay otros hermanos que sufren peor y la luchan, pero el triple y hay que salir por uno mismo, ¿no? Y por la familia, porque mamá, papá, los hermanos y todos sufren. Nosotros enfermamos a todos. Exacto, exacto. Y después de eso, ¿te han quedado secuelas? Sí, quedan algunas secuelas, sí, sí. La retención, a veces me cuesta mucho como memorizar, que antes yo realmente vivía muy bien en el colegio, pero hoy sí, quedan. La droga te va sacando... Que nosotros decimos los secuelados, quedamos medio secuelados. Nosotros nos charlamos así con los chicos o chicas, pero sí, quedan secuelas. Y algunas son más graves que otras, pero sí, la droga es realmente... La droga y el alcohol también. Yo tengo un papá biológico que a mí me gustaría mucho poder ayudar a mi familia biológica, pero bueno, Dios sabe por qué hace las cosas. Hoy me toca la misión acá, pero bueno, yo siempre regreso por ellos, ¿no? Por mis hermanos, por mi papá, para que pueda salir, para que pueda conocer esto que yo conocí. Pero bueno, mi misión está acá. Al cual, y bueno, y todo nace desde la voluntad de uno, ¿no? Sí. Bueno, felicitaciones. Muchísimas gracias. La verdad que es un gusto, un placer y me da mucha felicidad, no solamente por vos, sino por tu hijo también, que es el que más te necesita. Muchísimas gracias. Fuerte el aplauso para Maca, que estuvo con nosotros. Es una historia fuerte, fuerte de vida, pero bueno, todo nace a partir de uno y cuando se quiere, se puede. Hay que poner voluntad y la ayuda de Dios y el apoyo de la familia y sobre todo, bueno, de ellos que están hoy en día en la facenda, la verdad que es fundamental. Hacemos la última pausa y ya volvemos para despedirnos de nuestro programa. Amén. ¡Gracias! 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 procedentes de argentina el servicio nacional de sanidad y calidad agroalimentaria senasa comunicó que luego de tres años la argentina volverá a exportar la unión europea embriones bovinos recolectados en vivo desde zonas libres y de fiebre aftosa con vacunación un tema que bueno en algún momento fue muy difundido muy presente en los medios de comunicación como que quedaba encostado y muchos dijeron qué pasó bueno ahí están las novedades apoyando al productor desde la secretaría de agricultura y el ministerio de producción y ambiente todo listo para la siembra de otoño invierno en san jose departamento general la madrid y granja sol del vermejo en villa castelli de esta manera conjuntamente junto a la municipalidad del departamento general san martín desde la secretaría de agricultura de la provincia hicimos entrega de semillas de ajo e implementos para riego a la escuela agropecuaria de la localidad de ulapes esto es con el propósito de colaborar con la captación y la capacitación también a los estudiantes e incentivar la soberanía alimentaria israel irán por ahora no verán riesgos para los alimentos que el país exporta a medio oriente especialistas del sector agropecuario dijeron a la nación que es prematuro evaluar un impacto del conflicto para las ventas de carne y granos que realiza el país pero advierten que hay que analizar una eventual expansión acerca de la atención noticias del ámbito agropecuario en el final de nuestro programa en andes food magazine los quiero despedir por ahí a los chicos que forman parte de nuestro programa este presos a bomb y por ahí ignacio garcía como todo bien con el programa con las chicas ahí con con paulita con guada como cómo va eso como día lunes de la chica también todo bien estamos ahora teniendo unos retrasos con las chicas tuvieron guada sobre todo estuvo enfermo tú con dengue así que le mandamos un beso le mandamos un beso ya está bien gracias a dios así que si dios quiere la semana que viene estaremos volviendo pero me parece que el horario del día miércoles por la tarde bien vamos a estar confirmando seguramente en las telas excelentes miércoles a full a full en produciendo tv este con con la programación con todos me encanta así es muy bien vamos todavía bueno pepe todo bien felicitaciones por un programa más es nuestro productor que saca esas notas así insólitas él y me encanta porque siempre se está preocupando y bueno y está buscando todo el material para que nosotros podamos hacer nuestro programa así que gracias pepe por tu tiempo por tu dedicación bompi también que bueno la verdad pone lo mejor para que nuestro programa salga en vivo todos los miércoles y le mandamos un beso grande a lita también no la veo alejandra núñez ella tiene es la saludadora oficial del programa tiene que saludar a todos malanzán porque si no no es a villa más a villa más allá ahí está a donde a todos sus familias que nos están viendo a través de las redes sociales estuvo cumpliendo años alita feliz cumple ale ahí está le mandamos un beso muy grande para ella también bueno mi nombre es gabi fernández un gusto un placer compartir este espacio con todos ustedes nos reencontramos si dios así lo permite el próximo miércoles para compartir una edición más de andes food magazine un placer haber estado con ustedes como todas las semanas que se diviertan que la pasen bonito y nos reencontramos si dios quiere el próximo miércoles chau chau como no lejos de aquí ay papi dime que sí que ya yo estoy lista para amarte sin olvidarme de mí darte toda la noche mi peso y decirte si no lo sabías quiero hacerte el amor pero el amor de mi vida los ángeles azules y maría becerra llevaba mucho tiempo aclapada en una nube gris y de pronto llega como a luz de capariz tú eres el sol de mis días que me abrigan esas noches frías tú sabes que yo no sé mentir tengo ganas de hacerte el amor